La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Joel Santo, quien es presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Buenos días Joel, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar de vuelta en el programa nuevamente. Qué bueno, bienvenido Joel. Joel viene a promover una actividad, pero eso lo vamos a dejar de último. Vamos a comenzar hablando del sector, que tiene unos números a junio muy buenos, crecimiento de 5.2. A julio han entrado 3.5 millones de turistas, 4.1 se incluyen los dominicanos y los ingresos por turismo a junio, casi 4 mil millones de dólares. Pinta que este año va a ser un año muy bueno. ¿Va a seguir así el resto? Vamos a superar los 6 millones de turistas. Sí, la expectativa para este año es alcanzar los 6.5 millones de turistas por la vía aérea. A eso hay que sumarles el más de un millón de turistas que se esperan que lleguen por la vía de los cruceros. Y realmente la clave para que el sector mantenga su crecimiento siempre es el mes de septiembre a partir de ahora. El mes de septiembre y octubre son los que pueden presentar temas climatológicos, que es la clave para... En septiembre del año pasado se cayó. Así es, correcto. Eso es lo único que hay que atender. Fuera de eso, se espera que mantenga su ritmo de crecimiento y el sector puede seguir su ritmo de crecimiento y siempre de aporte a lo que es la economía nacional. Bueno, Joel, justamente hay muchas expectativas con el incremento del número de visitantes que vengan a la República Dominicana en calidad de turistas. Y el tema ahora de los cruceristas, las expectativas del sector para que ese subsector dentro de lo que es el turismo crezca en la República Dominicana, ¿cómo ustedes lo ven? Bien, la realidad es que el concepto dentro del cual nuestro turismo se marca es el concepto de diversificación. Es decir, nosotros tenemos que seguir... Y tú mencionaste una palabra clave en medio de tus palabras y es calidad. Gran parte de nuestros esfuerzos no solamente deben ir dirigidos a continuar creciendo en el número de turistas. Lo cual es importante, obviamente, en muchos aspectos económicos. Pero también nosotros tenemos que seguir incrementando la cadena de valor del turista a través de un turista de mayor calidad y un turista con una capacidad de que pueda continuar yendo más allá de las propiedades, conociendo el resto del país. Joel, para que eso sea posible también nosotros tenemos que exhibir calidad. Calidad en un país seguro, calidad en un país limpio, por ponerte dos cosas. Seguir mejorando la infraestructura. Seguir mejorando la infraestructura. Pero la infraestructura va caminando. Las otras dos áreas de seguridad y como que de limpieza, ahí como que no tanto. Bien, el aspecto de la seguridad siempre lo divido en tres aspectos. Está la seguridad dentro de los resorts que manejan las entidades privadas. Esa parte está bastante, se maneja muy bien. Está el segundo nivel de seguridad que es la seguridad dentro de los destinos turísticos. Que hay una participación privada a través de las asociaciones regionales de azonadores. Y luego también participan, obviamente, SESTUR, que es la llamada policía turística. Y la Policía Nacional también tiene, sin lugar a duda, una participación. Hay un nivel de coordinación que cada vez va mejorando. Y a pesar de algunos eventos que salen a la luz pública, se puede decir que debido a la cantidad... El camarógrafo que asesinaron en las terrenas. Correcto. Pero a pesar de todo, por la cantidad de turistas que nosotros recibimos, se puede decir que tenemos bastante control de la situación. Ahora bien, está el tercer nivel. Que debemos ponerle igual de atención, aunque no tenemos control. Y es la imagen de seguridad que el país tiene a nivel nacional. Es decir, la seguridad ciudadana que escapa completamente a los entes turísticos. ¿Y por qué es importante? Porque esa imagen de seguridad que pueda transmitir el país, puede también afectar lo que es nuestro concepto turístico. Hay que mirarse en el espejo, por ejemplo, de México. México es un país que ha tenido serias dificultades con lo que se refiere a su imagen de seguridad. En gran parte ligado al narcotráfico. Ya ha llegado al nivel 2. Comenzó en el nivel 3 con un tema de imagen y ya ha llegado a los destinos turísticos. Donde prácticamente todos los días hay un asesinato. Para que tengamos una idea. Nosotros escuchamos en nuestro destino un caso aislado, dos casos aislados al año. En Costa Rica en una semana mataron dos turistas. Costa Rica siempre se la dice. La semana pasada en Cancún mataron a ocho en un día. Dios mío. Pero en ese sentido nosotros tenemos que evitar llegar a una situación de ese tipo que definitivamente puede destruir todo el trabajo que nosotros venimos realizando. Y cuando decimos nosotros nos referimos a todas las entidades que involucran al sector turístico y que definitivamente tenemos la aspiración de seguir trabajando para mejorar la situación. Pero está el tema también de la basura. Ahí vimos el episodio. Las autoridades lo negaron, pero todo parece indicar que un crucero de Carnival se devolvió por la humareda del vertedero de Puerto Plata. Se ha abierto de Dominicana Limpia. Se ha hablado que se va a invertir 550 millones en Puerto Plata. Pero bueno, sigue ahí el vertedero. Y en los destinos turísticos siguen los vertederos hacia lo abierto. Y más que los destinos turísticos, en cualquier zona, el tema de los desechos sólidos también tiene un elemento de imagen que si tu país es catalogado como que no es limpio, pues definitivamente, sobre todo ahora que toda la parte medioambiental toma cada vez más importancia y se habla ya de turismo sostenible. Es decir, usted tiene que practicar elementos sostenibles para poder promover un destino adecuadamente. Sin lugar a dudas, nosotros hemos trabajado con Dominicana Limpia. Estamos buscando alternativas para mejorar la situación de los destinos, porque también, sin lugar a dudas, ese es un tema sumamente importante. Y estamos hablando no solamente de desechos sólidos, estamos hablando de todo el tema de agua potable, temas de aguas negras. Es decir, todos estos aspectos de medioambientales son sumamente importantes a la hora de seguir desarrollando nuestro destino turístico. Yo tengo una curiosidad, Joel. Estos nuevos hoteles que se han instalado en el Distrito Nacional, ¿hay público, hay un flujo interesante de público que pueda mantener una ocupación rentable? Bien, la respuesta de los destinos urbanos es diferente al turístico. El turístico, aunque hay mucha promoción también involucrado, pero usted sale a buscar los turistas a los destinos resort. A los destinos urbanos hay un elemento que los mueve de manera importante, que es el crecimiento de los negocios que tenga el país. Es decir, el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, sin duda alguna, colabora bastante con el desarrollo de los destinos urbanos. Es decir, con esto lo que te quiero decir es que, mientras la economía dominicana siga creciendo, pues los destinos urbanos podrán siempre tener posibilidad de manejar un incremento de la oferta. Aunque también, asimismo como te digo una cosa, como dicen, te digo la otra. Los destinos urbanos tienden por momentos a crear el tema de sobreoferta. Y también hay que estar muy atento a esa situación. Pero no estamos en ese momento, han sido exitosos los que se han instalado hasta ahora. Hasta ahora los niveles de ocupación de los hoteles de ciudad se han mantenido estables, pero hay que estar sí muy atento con los nuevos proyectos, porque tiene que seguir ese ritmo de crecimiento de la economía de los negocios para definitivamente... Y si hay una sobreoferta se relajan los precios a veces. Correcto, y bajan las ocupaciones. Ahora bien, la ciudad como Santo Domingo tiene otras alternativas, y es también seguirse promoviendo para convertirse en un destino turístico per se, no de negocio. Es decir, que las personas visiten la ciudad para fines de disfrutarla. Eso implica, y hace una hora ha trabajado mucho este tema, el tema gastronómico, gastronomía, la ciudad colonial. Está también el segmento más que está relacionado con los negocios. Es decir, esto es el segmento de convenciones. Y realmente la ciudad de Santo Domingo tiene todas las características para seguirse desarrollando en ese aspecto. Y cuando hablo de Santo Domingo, pues lo pongo como ejemplo, pero obviamente hay muchas ciudades del país que tienen ciertos elementos de turismo urbano debido al crecimiento interno y el movimiento de la economía. Es muy particular, por ejemplo, en los pueblos. En los pueblos usted ve un desarrollo de un turismo urbano que muchas veces está relacionado al turismo de los resorts. ¿Por qué? Porque el turismo de los resorts genera un movimiento de mercancías en esos pueblos que a su vez genera un movimiento de urbano, de hotelería, de ciudad. Es muy interesante. Y muchas veces turistas de bajo nivel ocupan, yo he visto, de menos ingresos. Yo lo veo, por ejemplo, en Juan Dolio. Los llamados mochileros. Exactamente. Ocupan lugares que no son necesariamente hoteles. Sí, pero el turismo urbano en los pueblos está bastante relacionado con el turismo de resorts, que es el que genera la demanda de productos. Y antes de irnos a la pausa, lo que está muy de moda ahora, el Airbnb es una competencia para el turismo formal, la hotelería. Mira, desde ese punto de vista, nosotros siempre hemos dicho, y volvemos a la diversificación, es sumamente interesante que la oferta turística dominicana también se diversifique. Es decir, que existan apartamentos, villas que estén y sean ofertadas en las redes para que los clientes puedan elegir. Yo creo que hay que ser consistente y decir que la oferta beneficia al consumidor y también la mayor cantidad de oferta también beneficie a lo que es la industria per se y al país. Ahora bien, lo que uno sí tiene que tener en cuenta es que debe ser bajo condiciones equitativas. ¿En qué sentido? En que realmente estas ofertas deben al mismo tiempo cumplir con los mismos requisitos de formalidad que cumple un proyecto. Pero ¿y quién lo va a clasificar? Eso, pero no es solamente la clasificación. Están las normas que deben cumplir, por un lado, es decir, que deben haber profesionales al frente de esa manera. Exacto, pero ¿quién lo va a clasificar o a supervisar? Bueno, el Ministerio de Turismo, por ejemplo, perfectamente puede manejar un registro de esos proyectos, pero también la formalidad llega hasta el plano tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que son ingresos que se generan que deben tributar igual como tributan los proyectos turísticos. Es decir, que es un concepto de formalidad en todo el sentido, pero nunca prohibirlos, nunca prohibirlos. Nosotros no estamos a favor... Pero debe ser dentro de un marco de regulación y dentro de un marco de... Hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. ¿Una diferencia muy grande? Por supuesto. Ir a un lugar formal con todas las garantías de limpieza, de organización, de todo. Y lo otro no deja de ser una aventura, que puede ser muy buena, pero puede no serlo. Y al final de cuentas estamos defendiendo la imagen de un país. Volvemos al concepto de la calidad, que es sumamente importante, porque esas malas experiencias se transmiten en el exterior y pueden dar una imagen errada de hacia dónde nosotros nos dirigimos como país, que no tiene nada que ver con eso. Pero al final de cuentas, reitero, estamos a favor de que la oferta continúe aumentando. Y es importante. Los turistas necesitan tener de dónde elegir y tener todas sus opciones abiertas. Pero debe ser dentro de un marco equitativo. Joel Santo, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial porque nos quedan todavía muchos temas con el presidente de Azona Ores. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Joel Santos, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azona Ores. Y Ramón decía al inicio del programa, y no queremos que se nos pase, que también quiere compartir con nosotros la información de una importante actividad. ¿En qué consiste? Sí, dentro del marco de actividades de importancia que realiza Azona Ores, en el mes de septiembre estaremos realizando una nueva actividad, que es la Feria Comercial. Bueno, cuando digo nueva, nueva en este año. Pero obviamente esta es la versión número 32 de la Feria Comercial. Es una feria dirigida a relacionar todo lo que tiene que ver con la oferta turística nacional, con la oferta de productos que pueden ser adquiridos por estas propiedades. Es decir, es sumamente importante a la hora de fortalecer los lazos entre la industria turística dominicana y el resto de los sectores productivos. Estamos hablando de productos agropecuarios, productos financieros, construcción. Estamos hablando de la industria nacional, o sea, de manufactura en términos generales. Al final de cuentas, todos los productos que puede producir, que se pueden producir en la República Dominicana e importados, porque el comercio también tiene una participación en esta feria, para fortalecer la competitividad del sector turístico y a la vez también fortalecer lo que es el encadenamiento del sector turístico con los sectores productivos. Pero no es para el público. Está abierta al público. Estamos hablando de que este año tenemos, porque la estaremos celebrando, en el Centro Comercial de Blumol en Punta Cana, con la idea de ampliar, obviamente como el sector turístico ha crecido tanto, pues la demanda de empresas que quieren participar en la feria ha crecido de forma importante. Estamos hablando ya de 300 stands. 300. Que estarían disponibles para el público. Estamos hablando de 3 mil metros cuadrados de feria. La feria es tanto profesional como al público, porque siempre queremos que el público en general, esos empresarios que están buscando oportunidades, también puedan ver qué es lo que la feria ofrece y cómo pueden cada vez más personas introducirse en el sector turístico de una manera indirecta o directa, que realmente es importante para el país. Como dije, estamos hablando de 3 mil metros cuadrados. La feria será del 19 al 21 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. No solamente está limitado a la presentación de los stands, sino que siempre a zonadores le agrega un elemento de formación. Es decir, tenemos charlas, tenemos discusiones técnicas sobre productos, sobre características, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prácticas de manejo de contra incendios, temas de este tipo, relacionados a los productos turísticos que mejoren la información que el público pueda tener y la formación de los hoteleros. En la parte profesional nosotros hacemos un esfuerzo importante porque los gerentes y los gerentes de compras y todos los dirigentes de los hoteles se trasladen a la feria. No es solamente Punta Cana, aunque obviamente en Punta Cana tenemos la mayor parte de las habitaciones y ellos van a estar presentes en esta feria, sino que también de los distintos destinos del país facilitamos transporte para que estos profesionales se trasladen hacia la feria para poder también verificar qué opciones nuevas tiene el mercado para fortalecer la competitividad del sector turístico. Es una feria dentro del marco de las importantes actividades que tenemos en Azona Ores. Recuerden, hacemos la feria turística de venta del producto, que es Date. Tenemos la parte de inversión, que es el foro de inversión, que ese es en noviembre. Y tenemos también el SDQ gastronómico, que enfoca toda la parte gastronómica del sector. Joel, ¿se tiene un estimado de las compras de los hoteles y restaurantes, de las compras locales? Sí, estamos hablando de que, me voy a referir a un solo sector, que es el que tenemos medido mediante estudios ya realizados. El sector turístico compra 800 millones de dólares en productos agropecuarios. Eso es mayor que... 800 millones de dólares. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos. Exactamente. Nos estamos acercando a los 800 millones. Tiene un impacto en la economía. Definitivamente. Como dato general, creo que lo he mencionado aquí antes, el sector turístico produce el 8.3... Se representa el 8.3% del PIB. Pero cuando lo medimos con todos sus vasos comunicantes, es decir, el encadenamiento del sector, el impacto del sector turístico llega a cerca del 23% del PIB. Es decir, que de cada cuatro pesos que produce la economía dominicana, uno, de una manera u otra, tiene que ver con el sector turístico. Obviamente, el sector turístico tiene uno de los más importantes multiplicadores de aporte a la economía que se pueda encontrar por su interrelación con otros sectores de la economía. El crecimiento de las habitaciones, porque tenemos que seguir creciendo para poder llegar a los 10, 15 millones de habitaciones, ¿se seguirá concentrando en el este, Punta Cana y Bávaro? Bueno, la realidad es que, por el momento, es la zona donde más se está generando mayor construcción de hoteles. Pero sin lugar a duda, otros sectores de otros destinos turísticos del país continuarán generando también nueva oferta hotelera. Y no solamente los existentes, como Samaná, Puerto Plata, Guandolio, sino que también encontraremos el desarrollo del sur, que ya comienza a dar sus primeros pasos en materia turística. Bueno, en Baní, el proyecto que se está desarrollando. Correcto, en Baní, en Pedernales se han anunciado, es decir, bueno, en Barahona ya se anunció también el proyecto Perla del Sur. Es decir, que tenemos que los destinos turísticos en general... Y Puerto Plata ha mejorado, ¿no? Puerto Plata, en los últimos dos años, ha sido la zona turística que ha tenido el crecimiento relativo más importante. 2016-2017. Es decir, que Puerto Plata también ha presentado una mejoría interesante. Cuando se abrieron las relaciones con China, se mencionó el tema del turismo. Los millones de turistas chinos que viajan al mundo. Sin embargo, Costa Rica... Más de 100 mil. Sí, exacto. Sin embargo, Costa Rica apenas ha visto incrementar en... Perdón, dije más de 100 mil. Más de 100 millones. Más de 100 millones, que en chino todo se multiplica. Entonces, Costa Rica, que en 1907 abrió relaciones con China. Las expectativas no se han cumplido en ninguno de los sectores, pero mucho menos en el sector turismo. Bien. ¿Ya ustedes han pensado en estrategias o ustedes descartan ese mercado? Bien, precisamente dentro del marco del Consejo Nacional de Competitividad, ya nosotros hemos introducido una iniciativa para promover el turismo, no solo el turismo chino, el turismo asiático. Porque realmente es una oportunidad para la República Dominicana abrirse al mercado asiático en general. Ahora bien, desarrollar un destino, no un destino, desarrollar un nuevo mercado emisor de turistas a la República Dominicana no es sencillo. Es un proceso que toma años, sobre todo, sobre todo, cuando estamos hablando de un mercado turístico que tiene unas preferencias que no necesariamente son nuestras fortalezas inmediatas. Me explico, el turismo asiático, especialmente el chino, tiene preferencias por más que todo el turismo cultural, tiene preferencias por el turismo de los juegos de azar, tiene también, y esto es muy interesante y presenta potenciales interesantes para el país, tiene preferencias por el aire limpio, que es una característica que la gente no piensa. Es decir, dentro de ese marco se requiere de una estrategia que nuestro país realice para poder verdaderamente trabajar ese mercado y tener cambios importantes que no van a ser de la noche a la mañana. Yo siempre hago esa salvedad, pero nosotros en nuestra estrategia de diversificación de mercado lo hemos podido hacer. Siempre pongo el ejemplo del mercado ruso. Hace 10 años nadie se imaginaba que nosotros podíamos traer rusos al país. Ya estamos recibiendo una cantidad importante de rusos en la República Dominicana y siempre doy el dato. Nosotros recibimos el doble de rusos que lo que recibe Cuba, que tiene una relación con Rusia y anteriormente con la Unión Soviética importante durante muchos años. Y nosotros en poco tiempo... Es que la distancia no es un inconveniente con el caso de China porque Rusia está igual de lejos. El tema es nosotros desarrollar los productos que puedan ser atractivos y creo también que para un mercado como el chino probablemente aquí o en la zona del Caribe tengamos que comenzar a hablar de multidestino. Porque existen también indicios de que el turista chino pudiera interesar en su viaje, no solamente venir a la República Dominicana, sino marcar diferentes destinos. Es decir que requiere de un trabajo mucho más importante desarrollar ese destino, pero no quiere decir que no se pueda realizar. Y como dicen, si damos en el centro de la Diana, realmente estaríamos generando una cantidad importante de turistas y fortaleciendo bastante nuestra estrategia de diversificación. Joel Santos, hemos visto al presidente de la Asociación de Industrias, al presidente de Ángel, referirse su oposición a la modificación constitucional. ¿Qué dicen los hoteleros? Los hoteleros se enmarcan dentro del mismo planteamiento del sector empresarial en el sentido de que no vemos necesario que haya que hablar del tema, porque creo que la constitución es muy clara al respecto. Por lo tanto, para nosotros no es un tema de discusión. Joel Santos, muchísimas gracias. Repite la fecha del evento. Del 19 al 21 de septiembre. ¿En Bávaro? En el Centro Comercial de Blue Mall en Punta Cana. Exactamente. Es el próximo lugar. Próximo y en noviembre entonces es el tema de la inversión. En noviembre venimos con el foro de inversión que ya, como bien su nombre lo dice, pues se trata el tema de incentivar la inversión en el sector turístico. Tendremos a Joel Santos desde seguro en noviembre, hablando de eso y ya con números casi de cierre del turismo en este año. Muchísimas gracias, Joel. Gracias, Joel. Nos vamos a Comerciales Amables Televidentes, a la recta final del Telematutino. Comerciales Amables Televidentes, a la recta final del Telematutino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!